hola qué tal muy buenas en este vídeo te quiero mostrar de manera rápida y sencilla cómo podemos agregar etiquetas archivos en windows 11 antes que nada quiero que sepas que cuando agregas una etiqueta a un archivo o un fichero en windows 11 eso hace que esa búsqueda de ficheros sea un poco más fácil las etiquetas son palabras claves adjuntas a los archivos que describen por así decirlo el contenido del archivo entonces vamos a entrar directamente a nuestro equipo para ver muy rápidamente cómo podemos agregar esas etiquetas yo me voy a ir a la carpeta de descarga donde tengo varios fondos voy a utilizar esta como ejemplo y voy a hacer un clic derecho sobre el fichero al que quiero añadirle dicha etiqueta entonces vamos a entrar directamente las propiedades del fichero y aquí en la ventana de propiedades tendremos que hacer un clic donde pone detalles entonces en detalles tienes diferentes valores que puedes modificar vale y esto es bastante bueno las etiquetas se utilizan también ya sea para el seo de el contenido web o también para la indización de windows 11 así que utilizaremos esta etiqueta el campo etiquetas y vamos a poner una etiqueta descriptiva para esta imagen en este caso vamos a poner campo verde vale y tú puedes utilizar aquí cualquier etiqueta siempre separada por puntos y como vale no necesariamente tiene que ser una pueden ser muchas vamos a salirnos de esta opción le damos a aplicar y le damos a aceptar una vez que empiece la indización de nuevo del índice de windows y haya pasado transcurrido unos días esta indecisión pues cuando nosotros estemos buscando la etiqueta dentro de nuestra unidad y busquemos la etiqueta que le acabamos de poner a esta imagen pues sería más fácil esa búsqueda en nuestro sistema operativo así que nada de esta manera tan sencilla es como podemos agregar etiquetas archivos en windows 11 espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscribirte al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao